Presidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Economía y Hacienda, consejero de Presidencia, alcalde de Medina del Campo, gracias por acogernos en esta maravillosa villa, responsables y representantes del ICE, autoridades, ponentes, empresarios, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. En los próximos minutos serán testigos de la presentación del quinto Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2025, un proyecto que es la Semana de la Junta de Castilla y León comprometida en fomentar la marca de nuestra comunidad. Un plan que plantea la posibilidad de ver los productos de los sectores y empresas de nuestra tierra en diferentes partes del mundo y que se encauza a la formación y cualificación de los ámbitos productivos para hacerlos más competitivos. La fusión de agentes públicos y privados unidos en una búsqueda constante de mercados globales, pero también la capacidad de impulsar, promover y retener, así como facilitar la atracción de talento exterior para lograr ser atractivos de cara a los inversores extranjeros, que vean en Castilla y León un lugar de oportunidades. Y será presentado precisamente aquí, en el Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz, un nombre no elegido en vano, siendo precisamente Ruiz Envito uno de los más reconocidos comerciantes dedicados al comercio al por mayor y las finanzas internacionales, contando con clientes de reconocido prestigio como Felipe II o Carlos V. Uno de los tantos ejemplos de esfuerzo, valor y apuesta por el ámbito económico y social que se materializó entonces en las gentes de nuestra comunidad y cuyo germen sigue potenciándose a día de hoy con proyectos y planes como el que hoy mismo será presentado. Pero hablando de Medina del Campo y del edificio que hoy nos acoge, nadie mejor que su alcalde para darles la bienvenida. Recibimos al alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso. Muy buenos días a todos. Paula, querida Paula, muchísimas gracias por esta presentación. Querido presidente, querido Alfonso, consejeros, Carlos Jesús Julio, viceconsejeros, directores generales, presidente de la Diputación, delegada territorial, representantes del ICE, representantes de todos los empresarios, bienvenidos a Medina del Campo, bienvenidos a esta villa. Querido presidente, déjame que lo primero que haga sea, además de darte la bienvenida, darte las gracias por ser la primera ocasión que nos visitas después de que todos o la mayoría de los castellanos y leoneses eligieran, te eligieran como presidente, te eligieran como líder de esta Junta de Castilla y León que tiene que seguir trabajando por nuestra tierra y por nuestra región. Sobra decir que para mí como alcalde tu presencia hoy aquí, tu visita es muy importante, muy importante después de los dos años tan duros que hemos pasado y también muy importante porque pese a volver a esa deseada y ansiada normalidad, se acercan posiblemente fechas difíciles, fechas y épocas en las que la economía y el desarrollo están en peligro. Para eso, presidente, y por eso es importante hoy aquí tu presencia, es importante tu visita y vas a tener la oportunidad de decirnos a todos, de decirles a los medinenses, también a los castellanos y leoneses, que la Junta de Castilla y León va a seguir ahí, que va a seguir defendiendo el bienestar de las personas, que va a seguir defendiendo el empleo y el desarrollo de nuestra tierra. Conoces bien Medina del Campo, sabes que aquí eres apreciado y por eso, bueno, pues además agradecemos una vez más tu presencia y esa apuesta de la Junta de Castilla y León por Medina del Campo. Esa apuesta por Medina del Campo y por Castilla y León que hoy haces manifiesta de una manera sin igual a través de este quinto plan de internacionalización de empresas de Castilla y León 2022-2025, apoyado y arropado por más de 100 empresarios de Castilla y León, de los cuales también muchos se sitúan aquí en Medina del Campo y como bien nos decía Paula, lo haces en un lugar que recuerda permanentemente la figura de Simón Ruiz, un medinense emprendedor, un medinense, un comerciante y un banquero que ya allá por el siglo XVI se relacionaba de manera internacional, sobre todo con Europa, en todos aquellos mercados y utilizando también las finanzas. Como bien todos ustedes saben, Medina del Campo ha estado ligada históricamente al comercio y también a la industria. Humildemente hemos contribuido al desarrollo y a la generación de empleo, comercio e industria, precisamente que han estado también muy apegados a un sector agroalimentario y agroganadero pujante y fuerte que precisamente ahora no pasa por sus mejores momentos. Querido presidente, queridos empresarios, queridos visitantes, tengo el profundo convencimiento de que ciudades como Medina del Campo somos una pieza clave en el futuro de nuestra región. Nuestro crecimiento y nuestra sostenibilidad hará que los territorios cercanos al nuestro, los municipios, los pueblos cercanos a estos municipios intermedios, pues mantengan la población, mantengan ese desarrollo y mantengan esa vida que todos ansiamos. Sin duda alguna, municipios como Medina del Campo, cabeceras de comarca, son el auténtico motor de prestación de servicios, de atracción inversora y generadores de empleo y esta apuesta debe de ser inequívoca. En Medina del Campo, sin duda alguna, estamos convencidos de ello y hoy ustedes van a hablar de internacionalización, van a hablar también de agroalimentación, de la pequeña y de la mediana empresa, de marca, de innovación. Recuerden que estamos en un territorio que tiene el privilegio de situarse a apenas una hora del mayor mercado de España, que pensamos también ser lugar clave dentro del corredor agroalimentario, que somos el epicentro de ese corredor agroalimentario y de ese corredor atlántico y de ese corredor agroalimentario espacio 602 que se desplaza desde Toro hasta Cuellar, que también aquí en Medina del Campo para el AVE y que a 50 minutos podemos estar en Madrid. Quizás por eso es la primera vez que este plan de industrialización se saca de la Junta de Castileón, se lleva a un municipio y también quiero agradecértelo, presidente, a ti y a todo tu equipo que hayáis tenido la deferencia de contar con vuestros municipios, con nuestro territorio y sacar este plan fuera de la Junta. Recuerden que estamos en un territorio que tiene muchos privilegios como los que hemos hablado, pero yo no me quiero alargar más y termino, presidente. Cada vez que vienes a Medina te lo digo, estás en tu casa, eres siempre bienvenido. Recuerda que en nuestro escudo llevamos bordadas las frases ni el rey oficio ni el papa beneficio, pero que somos gente de palabra, que somos gente que miramos a los ojos, que somos gente que hemos sido leales a Castilla y leales a España y que esa lealtad has contado y vas a contar con ella como presidente de todos los castellanos y leoneses. Y a quienes se han acercado hoy a nuestra querida Villa, con motivo de esta presentación, muchísimas gracias. Sed todos bienvenidos, esperamos verlos de nuevo por aquí y gracias, sobre todo, por ser el pilar que sostiene el bienestar de todas y cada una de las familias de Castilla y León y el escudo, sobre todo, de los más débiles, generando empleo y generando riqueza. Bienvenidos a Medina del Campo. Un lema claro, deja que tus sueños vuelen por el mundo, sorprender, entusiasmar y hacer felices a los usuarios de todo el globo terráqueo de la mano de la marca Castilla y León, con sectores tan relevantes en nuestra región, como el industrial, alimentario, químico y metalúrgico, entre otros muchos, por supuesto. Será posible con este quinto plan de internacionalización empresarial 2022-2025. Conocemos sus particularidades con el siguiente vídeo que podrán ver a continuación. Quinto plan de internacionalización empresarial Castilla y León 2022-2025. ¿Alguna vez soñaste en ver tus productos en diferentes partes del mundo? ¿Que miles de personas puedan disfrutar de ellos? Sorprender, entusiasmar, hacerles felices. El quinto plan de internacionalización empresarial de Castilla y León quiere ayudarte a conseguirlo. Alemania es uno de los mercados principales para nuestra región, debido al gran volumen de importación y a la predisposición para las relaciones comerciales, en los sectores industrial, alimentario, químico, metalúrgico, entre muchos otros. A través de la formación y cualificación para la internacionalización, podemos ser más competitivos. Japón es la tercera economía mundial. Presenta un elevado poder adquisitivo, así como una alta demanda interna. A pesar de la dificultad de la penetración en el mercado, Japón presenta muchísimas oportunidades para las empresas de Castilla y León, destacando los sectores de la biotecnología, medio ambiente y energías renovables, siendo los campos que más destacan el de la energía eólica offshore, así como el hidrógeno. También está el sector de las fix y, por último, el agroalimentario. Con una administración comprometida en el impulso de la marca Castilla y León. El mercado estadounidense es el mercado de consumo más grande del mundo y un destino muy atractivo para las empresas castillano y gronesas, principalmente para las pertenecientes agroalimentarias, agroalimentarias. Por ello, desde la oficina nos esforzamos en aumentar la presencia de estas empresas en el mercado, mediante la búsqueda contínua de socios comerciales y mediante la organización de acciones promocionales, tanto online como presenciales, que permitan destacar y dar a conocer la calidad de nuestros productos en Estados Unidos. Agentes públicos y privados, unidos en una búsqueda constante para incrementar la presencia de empresas de nuestra región en los mercados globales. El mercado colombiano es un mercado que presenta fuertes razos comerciales, históricos y culturales con España, que esto se traduce en el alto nivel de atractivo de los productos de Castilla y León, en particular y de España en general, destacando los sectores vitivinícola y agroalimentario. Francia es el principal destino de las exportaciones de las empresas de Castilla y León y constituye un lugar lleno de oportunidades para las empresas de nuestra región. Los objetivos de este plan buscan también impulsar, promover y facilitar la atracción y la retención de talento del exterior y lograr ser atractivos para inversores extranjeros que vean en Castilla y León un lugar de oportunidades. En 2022, Perú ha sido el país más sólido y estable de América Latina y el Caribe. El sector agroalimentario, industrial y de minería tienen mucha potencial en el país. Castilla y León puede aprovechar esta oportunidad ya que cuenta con muchas fortalezas en los sectores agroalimentario e industrial. Formarse, conocer y liberar proyectos de exportación promueve la riqueza social, mejora la economía y nuestra calidad de vida. Deja que tus sueños vuelen por el mundo. Y para ahondar en los detalles del compromiso de la Junta de Castilla y León, en este quinto plan de internacionalización empresarial 2022-2025, escuchamos al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. En primer lugar, quiero agradecer, como siempre, la hospitalidad de Guzmán, el alcalde de Medina del Campo, también quiero agradecer la presencia del presidente de la Diputación, de los consejeros, de quienes aquí hoy nos acompañan, de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, el presidente de la COE de Castilla y León, el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, el representante de ICES, en fin, todos los miembros de un organismo u otro estáis aquí presentes y, sobre todo, los empresarios que tenéis voluntad de exportar. Quiero agradecer, por tanto, hoy su presencia, vuestra presencia, el día en el que se celebran los 45 años de las primeras elecciones democráticas. Hoy, hace 45 años, los españoles fuimos dueños de nuestro destino y pasamos de la dictadura a la democracia. Creo que es un buen día para hacer una apuesta por lo que era España hace 45 años, por lo que es España en el día de hoy. Querido alcalde, muchas gracias por acogernos en esta maravillosa villa de ciudad de Medina del Campo y muchas gracias por la labor que realizas de manera cotidiana como alcalde de la ciudad de Medina del Campo al frente del ayuntamiento. No es casualidad, y lo ha explicado muy bien Guzmán, el alcalde, que hayamos elegido la ciudad de Medina del Campo, porque Medina representa lo que quiere ser Castilla y León, lo que es Castilla y León, una ciudad con mucho pasado, pero sobre todo una ciudad que, cuando fue capaz de abrirse al mundo, fuimos capaces de asombrar a todo el mundo también. Y eso es lo que queremos y lo que estamos haciendo desde Castilla y León. ¿Qué es lo que pretendemos con este plan? Continuar la línea marcada ascendente de abrir las puertas al mundo para los empresarios, para nuestras empresas. Es verdad que tenemos empresas competitivas, es verdad que tenemos empresas que saben hacer buenos productos, que tienen ganas de crecer y no hay mejor manera para crecer que salir fuera, que exportar, que crecer en el exterior. Por eso nuestro objetivo es precisamente crecer en un 17% el número de empresas exportadoras hasta llegar aproximadamente a unas 8.000. Desde el Gobierno de Castilla y León queremos ser el mejor embajador de las empresas de nuestra comunidad autónoma. Por eso queremos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el comercio exterior para impulsar, por un lado, el crecimiento del tejido productivo y, por otro lado, la consecuencia fundamental y más importante que es la creación del empleo. Tenemos experiencia en la exportación. Fijaros, las simples cifras lo dicen bien a las claras. En el año 2021 las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 15.803 millones de euros con un incremento de un 10% respecto al año anterior. Y en el primer trimestre de este año hemos registrado un superávit comercial de 654 millones de euros frente al déficit de España de 15.400 millones aproximadamente en nuestro país. Por tanto, las cifras dicen bien a las claras que somos una comunidad netamente exportadora y que sitúan a la economía de nuestra comunidad autónoma entre las más abiertas y las más dinámicas de toda España. Estamos, por tanto, en la buena senda y con este plan queremos llegar todavía mucho más lejos. Vamos a estar al lado de los empresarios, de las empresas, de los trabajadores para llegar a todos los rincones. Queremos, vuelvo a decirlo, llegar más lejos. El plan prevé el desarrollo de las siguientes líneas de trabajo. En primer lugar, queremos diversificar a más sectores y a más mercados. ¿Por qué es importante diversificar a más sectores? Porque es importante seguir creciendo, no depender en exclusiva de la automoción, que sigue haciendo un buen producto. Prácticamente el más del 80 al 85% de los vehículos que se fabrican en nuestra comunidad autónoma son destinados a la exportación. Pero queremos incrementar esa no dependencia de la automoción. Estamos ahora mismo en un 50% en la mitad de lo que exportamos es sectores no vinculados a la automoción. Queremos incrementar en cinco puntos al finalizar la legislatura actual ese incremento de los sectores no automoción. También queremos incrementar nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea, del 30% actual a cinco puntos al 35% al finalizar la legislatura. Y favorecer la implantación de nuestras empresas en destinos estratégicos. Iberoamérica, Centroamérica, Norteamérica, también el ámbito asiático nos parecen destinos estratégicos y especialmente relevantes e importantes. El segundo de los objetivos lo que queremos es hacer un itinerario personalizado a través de una nueva herramienta de diagnóstico para definir los instrumentos y servicios más adecuados a cada empresa. En tercer lugar, queremos hacer participar a nuestras pymes en programas de ayudas, de licitaciones en organismos multilaterales. En cuarto lugar, queremos fortalecer la digitalización de nuestras empresas para desarrollar nuevas herramientas de promoción comercial internacional. En quinto lugar, entiendo que reforzar la formación de jóvenes titulados para su incorporación en nuestra red exterior o bien en la red exterior de las empresas de nuestra comunidad nos parece especialmente relevante. La formación de los jóvenes profesionales de nuestra comunidad autónoma es imprescindible. En sexto lugar, queremos apostar por la captación de las inversiones en el exterior, impulsando por un lado la captación de proyectos de alto valor añadido, fortaleciendo los proyectos ya implantados o en proceso, facilitando por un lado la fluidez de la cadena de suministros en el futuro, que sea necesario o que permita incentivar la llegada de nuevos proyectos también de inversión aquí, a nuestra comunidad en Castilla y León. El objetivo es llegar a alcanzar la cifra de 300 proyectos de inversión captados en cada año de la legislatura. Y por último y en séptimo lugar, mejoramos la financiación para fomentar la expansión internacional de nuestras empresas con una línea de subvenciones a fondo perdido de hasta el 50% para proyectos de pymes y autónomos que puede llegar hasta los 200.000 euros. También queremos abrir una nueva línea de préstamos avalados al 100% para apoyar el comercio exterior de mid-caps, pymes y autónomos desde 6.000 a 300.000 euros. Como ven, nuestro plan es un plan ambicioso. Es verdad también que no es un plan cerrado, sino que es un plan dinámico que quiere ir adaptándose a la apuesta ambiciosa para que nuestras empresas puedan abrir las puertas del mundo y que puedan llegar a todos los rincones. Es un plan promovido y liderado desde la Junta, con la participación de ICES, de las asociaciones empresariales, de COE, de las cámaras de comercio, de la comunidad y es, sobre todo, un claro ejemplo de la cogobernanza y de la colaboración público-privada. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia y, sobre todo, su colaboración y el trabajo desarrollado. Creo que es un plan serio, que es un plan riguroso, que es un plan que va a ayudar a superar los retos que afrontan cada vez más las empresas en un mercado cada vez más globalizado, más competitivo. Pues bien, yo quiero decir ahí, en ese sentido, que vamos a estar, como siempre, al lado de las empresas para que sean capaces de competir en el mercado actual. Creo que va a ser un instrumento fundamental, un instrumento estratégico, al servicio del tejido empresarial de la comunidad autónoma de Castilla y León para seguir avanzando, precisamente, en la recuperación económica y social, que es el objetivo fundamental del Gobierno de Castilla y León. Hoy, la internacionalización de las empresas no es una opción, es una obligación, es una necesidad, es un requisito que nos ponemos desde las administraciones públicas, pero que ayudamos, acompañamos, apoyamos a todas las empresas para abrir las puertas al mercado exterior. Por eso, quiero que mis últimas palabras sean para invitar a todas las empresas de Castilla y León a que participéis, a que saquéis partido de este plan que acabamos de presentar, a que nos digáis también cómo podemos mejorar de cara al futuro. Porque tenemos claro que es imprescindible en la construcción de nuestra comunidad autónoma, en la construcción del proyecto de España, es imprescindible todo el mundo. Es imprescindible el sector privado o empresarial, es imprescindible la colaboración entre las administraciones públicas y las distintas representaciones, la COE, las cámaras de comercio. Yo quiero que tengáis todos claro que en esta nueva aventura de seguir apostando por la internacionalización vais a tener a vuestro lado al Gobierno de Castilla y León y yo ahora ya os puedo decir que estaré encantado de tomar un café, me ponen siempre tomar un café, aunque todo el mundo sabe que no me gusta el café, pero bueno, tomar algo con vosotros para poder charlar y compartir unos minutos y poder ver sobre todo cómo podemos mejorar las expectativas de futuro. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.